Os explico rápidamente. Son cambios tan sencillos como, ¿me entendéis? ¿Me entendéis? Lanza la carga a la persona que nos escucha. En lugar de decir, ¿me explico? ¿Me estoy explicando? Y si te dicen que no, la culpa es tuya. Pero ya no recae en la audiencia. En lugar de, mi opinión sobre la tortilla es, lanzamos una pregunta. ¿Qué opináis sobre la tortilla? ¿Qué os parece? Y vamos lanzando preguntas al público tratando de llegar a ellos.